... Bueno, pues muy buenas tardes y bienvenidos a este programa de actualidad de Canal 5 Televisión. Hoy vamos a entrevistar a una familia afectada de un secuestro de bollullos del condado, que sabéis que la noticia ha alarmado muchísimo a esta localidad de bollullos y hoy tengo yo aquí a mi derecha a Reyes Espina y me gustaría preguntarle cómo se encuentra y cómo ha ocurrido todo. Muy buenas tardes, Reyes. Buenas tardes. Me encuentro, en lo que me ha pasado, me encuentro mal. No me llega el fin de semana ahora, va a ser domingo una semana y ya me vengo abajo. Pasando esto lo que pasó, esto es a para quien le toque. Reyes, ¿cómo ocurre todo? Pues esto ocurre, yo una prima de mis noves se llevó al niño, me lo llevo yo para que tú estés tranquila del carnaval. Digo, venga, vale, como quiera. Después lo recojo yo, después desde el barrio me voy para mi casa que está al lado. Digo, vale, yo lo recojo en tu casa. Y eso a la hora, hora y media le mando un guasa. Digo, Isa, voy a recoger el niño y me voy a mi casa. Dice, todavía estoy en el barrio porque todavía viene el cuarteto atrasado. Digo, bueno, vale, pues entonces lo recojo y me voy a ir bañando al niño porque mañana el niño tiene guardia. Llego al barrio, antes de llegar al barrio le dice, José Mari, vamos a llevar, vamos por el niño. Dice, niña, ¿la llave del coche dónde está? Digo, José Mari, la llave del coche va en el carro del niño. No caímos en ese momento ninguno de los dos. Le pedimos la llave del coche a un amigo, nos lo dejó. Me dice, cambio el coche y te recuerdo. Digo, no, vete tú, que yo llego en cinco minutos, estoy en casa. Porque de allí al barrio hasta aquí en mi casa, cinco minutos he hecho. Pues nada, salgo del barrio, me despido de la prima de mi novio, voy para abajo, voy hablándole a mi niño. Haciendo todo el momento. Norma, una cosa normal, de verdad. Norma, tranquila que yo iba, de repente me aparece esa furgoneta, se frena. Y yo, para mí, ¿qué pensaría de esa furgoneta? Esquivoca de calle. De repente se abre esa puerta, sale la mujer, se tira al carro. Se puede decir que es una mujer, porque no es mujer, ni es una persona. Para mí es una persona mal no nacida, porque no tiene corazón de lo que ha hecho, porque ha podido destruir a una familia. Por lo menos para mí y para mi pareja, porque lo estamos llevando muy malos dos. Coe le tira, como el cincho de mi hijo, el cinturón de mi hijo, se abre fácilmente, saltó, vi que mi hijo salía del carro y vea que su cabecita lo metían por la puerta de la furgoneta. ¿Qué dice? Yo me tiré para la cintura de mi hijo y empecé todo lo que pude. Tira de él, ella más tiraba, yo tiraba. Y mi niño, mami, mami, como diciendo, mami, no me suerte. Más tiraba de mi hijo, más tiraba. Empecé a gritar, por favor, socorro, que me quitan a mi hijo, que me lo quitan. Nadie salió a la calle, nadie. Y esta gente, entre ellos, se puede decir, entre ellos empezaron a hablar. No sé lo que hablarían, porque es que no entendían. No hablan en su idioma, ¿verdad? Y me dirían, vámonos, que esta ha pegado una voz y va a salir cualquiera y no puede pillar. Entonces, cuando yo cogí el carro, lo traía y arrastra, cogí, me puse a mi hijo aquí a la cintura y salí a correr. Todo lo que podía, lo que podía de mi cuerpo. Cuando llegué aquí a casa, yo miedo a ellos no le tuve en un momento, ni a esa malnacida ni a ese malnacido. No le tuve ningún miedo, ningún momento. Yo el miedo lo tuve cuando llegué a mi casa, que pensé, me han podido quitar a mi hijo. Se la han podido llevar en segundos. Yo no sé cómo pude racionar, no sé si fue el entito maternal, porque a mí, desde los pies al cuerpo hasta arriba, me entró como fuego en las manos. Y eso a mí nunca se me ha olvidado. A las caras de ellos se me han quedado perfectamente la cabeza. Se podría decir, Reyes, que bueno, que faltó nada para meter al niño en esa furgoneta, ¿no? Nada. Melis, segundo. El no cogerlo, o sea, el no agarrarlo, el no tirarle. A mí que fue una mujer, si llega a ser el hombre, yo no puedo quitárselo. Y como me han dicho mucha gente, bueno, si eran cuatro, no lo sé. Yo sé que, yo estuve rápidamente. Bueno, nos comentaba también que una vez que ellos se fueron, viniste corriendo para tu casa, desenfrenar, no llamaste a la policía ni nada, ¿no? Yo llegué a lo primero que cogí, como pude, coger el móvil y darle, si podía darle a la tecla, como los mismos nervios no me dejaba. ¿De que instarla? Digo, mira, si encuentro a mi novio, le doy y le marqué. Y me lo coge, ¿qué pasa? Niña, vente para casa, corre, 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 que el niño me lo han intentado quitar. ¿Qué dice? ¿Que me han intentado quitar el niño? Veinte, veinte, veinte. Él llegó, nada, coge el coche y venirse corriendo. Y él llegó bloqueado, estaba totalmente bloqueado. Y cuando, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y claro, me vio tan nerviosa. Y ya digo, madre, ¿y que me han intentado quitar el niño del carro? Es que lo he visto entrando de la furgoneta. Y llamó primero a la guardia, la guardia dijo, como no teníamos datos, datos, no podía hacer nada. Entonces llamamos a la policía local, llamamos a la policía local y en menos de cinco minutos estaban ahí, me pidieron las características, les dije cómo iban, lo que me iba acordando. Al día siguiente me acordé, me dio como un flash. Y digo, esa mujer llevaba un diente de oro a la parte izquierda porque se lo vi entre ellos hablando. Digo, esto es, digo, es que se me ha venido a la mente. Y ya fuimos a poner la denuncia, tanto la pusimos en la policía local, la pusimos en la guardia civil. Actualmente la policía no tiene nada de pruebas, ¿no? De pruebas todavía porque esto es, para saber dónde están. Yo tengo esperanza que se puedan coger. Tengo esperanza para que otras madres estén tranquilas, puedan salir a hacer su vida normal como yo quiero ser mi vida normal. Yo quiero ser mi vida normal cuanto antes. Cuanto antes. Porque yo me gustaría dar bien el buen tiempo, quiero salir con mis hijos para arriba, para abajo, pero yo sola no me atrevo a salir. Y menos con mis hijos. Menos con mis hijos porque tengo miedo. Reyes, también hemos conocido, antes fuera de cámara, que estábamos comentándolo, que se ha especulado por grupos y demás que habían identificado a la furgoneta, que de hecho había aparecido en Aljaraque o en Pueblos Colindantes. Eso tenemos que decir de aquí que es totalmente falso, ¿verdad? Todavía es falso porque si fuera verdad me llamarían a mí porque fue a mí lo que me pasó y yo me quedé con esa imagen de esa furgoneta y de esas personas. Y eso es mentira. Eso es mentira. Todavía no se sabe nada. Hay furgoneta pero no... No se ha llegado a identificar, ¿verdad? Ahí está, porque como yo no vi ni matrícula, ni vi qué marca de cochera, pues... No se sabe. Eso es que... Eso es... Impoluto ahora mismo, de momento. Ahora mismo hay un gran dispositivo. Desde el domingo que me pasó esto, se montó el dispositivo, se ha agrandado más por la seguridad de todos los bollillos. Y alrededor del pueblo de Huelva, Sevilla y todo eso. Sí, porque también ha habido algunos casos que decían que en Rocío había pasado. Ahora mismo conocemos tu caso y en el de otra persona también de bollillos del condado. Sí. Y bueno, y Reyes, también me gustaría preguntarte que cuando pasa algo brutal, impactante, nuestra mente hace algunos pequeños fotogramas que recordamos. En este caso tuyo, actualmente, en estos tiempos, ¿qué fotogramas se te ha quedado en esa mente que nunca olvidará? Las caras de ellos. La cara de ellos. Las caras de ellos. Porque tú no deslizaste la vista hacia tu hijo. Solamente se te ha quedado la cara de ellos. Para mí en la cintura y tirando de mi hijo. Y nada más, cuando le vi las caras, digo, es que fue una foto. Y se me ha quedado tanto la de ella como la de él. Los dos otros ocupantes no lo vi porque estaba oscuro la furgoneta. Se podría decir que si ahora mismo coge a esos criminales, vamos a ponerle, ¿no? ¿Podría verlo, identificaría rápidamente? Sí, lo identifico muy rápido. Vamos, que las imágenes de esas dos personas no se me van ahí jamás de la cabeza. Reyes, me gustaría también preguntarte, que tu hijo también es menor, ¿no? El pobre también ve esa imagen. ¿Cómo estuvo tu hijo ante ese forcejeo mutuo? Mi hijo es tan chiquitito. Yo no sé si sería un juego o sería... Pero mi hijo... Lloraba, ¿no? Mi niño decía, mami, 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 mami. Diciéndome, mami, no me suerte. Mi hijo, la noche, anoche fue la noche que lo sentí llorar. Y mamá, mamá, mamá... Y mi hijo tendrá... En su conciencia tiene que ver algo. No lo sé. Yo quiero descartarlo. Puede ser que a mí me esté soñando. O puede ser que esté en otra cosa soñando que a mí me ha caído. No lo sé. Yo quiero descartar la posibilidad que sea esa. Porque en la misma noche que me pasó eso, a los 10 minutos, mi hijo estaba jugando normal. Mi hijo es muy chico, tiene un año y medio. Bueno, hoy cumple 21 meses. Cumple mi niño, que tiene un año y medio. Mi niño no se da cuenta. No creo que se me haya dado cuenta. No lo sé. Es que quiero quitarla, descartar esa... Esa posibilidad, ¿verdad? Sí. O sea, que podríamos decir que no refiere nada hacia esa pasada noche, ¿verdad? Yo sé que mi hijo, a los 10 minutos, volvió normal, campante, jugando para arriba, para abajo, porque se lo llevó una vecina. Mi vecina tiene una niña y juega con él. Y estaba tranquilamente. Y bueno, ¿tú sospechas de alguien o crees que eso ha sido que iban a por alguien, o sea, a por alguien de forma neutral, limpia, y que iba a coger a quien se encontrara, ¿no? De manera aleatoria. Yo creo que sí. ¿Crees que sí, no? Sí. Que tú fuiste ese objetivo porque te vieron. Como una sola, dirá, pues este es el punto nuestro, porque en menos de 48 horas el martes pasó a otra madre. En menos de 48 horas, digo, otra vez, a mí me dio un ataque de pánico, mi pareja tuvo que bajar a darme una pastilla, dándome tilas. Es que fue, me quedé, me quedé... He estado en shock. Sí. Porque días previos en tu vida transcurría todo con normalidad, ¿verdad? Yo el martes me levanté una mañana tranquila, y digo, hoy es un día tranquilo, vamos a empezar bien. Claro, yo sé cómo todos los días hago las cosas de mi casa, pero ya por la noche empezaron a mandar a hacer guazas. Hace una hora, otro intento de secuestro. Y digo, ¿otro secuestro? Estaba ahí más que alertada, ¿no? Y ya escuchando audio, que si esto, que si lo otro, me se vino a repetir la misma historia y volví a recaer otra vez. Me quedé otra vez, paralizado otra vez, digo, es que no respondo. Bueno, y actualmente, Reyes, ¿qué pedirías tú para esos individuos si lo cogieran? Que si lo querieran, pues, lo metieran a la cárcel y le hicieran algo. Porque es que esto es... Esto es... Te destroza, te destroza. Esto te destroza. Bueno, también me gustaría decirte que hoy por hoy te llaman a ti la madre coraje, ¿no? Porque hay algunas personas que en ese caso tuyo se hubiera quedado en estado de shock por completo, bloqueada, que no podría racionar porque su cuerpo se queda así, ¿no? Entonces, me gustaría decirte a ti, ya que lo has sufrido por tus propias carnes, si se volviera a repetir un caso similar a tuyo, ¿qué deberían y cómo deberían de actuar las madres o los padres, ¿no?, de este tipo. Yo lo que pido a las madres es que nunca vayan solas, con más compañías vayan mejor, que vayan con sus parejas, o primos, amigos, familia. Porque si van con un hombre, lo intimida más a esas personas, no pueden atacar, pero si van solas, la atacan. Y lo mejor que vaya siempre es en acompañar y muy vigila de sus hijos. Y si están en el parque, que nunca le quise vista a sus hijos, porque en 5 o 10 minutos puede pasar, en milésimas de minutos. Se lo pueden de llevar, como en mi caso pudo pasar. Pudo pasar y gracias a Dios no ha pasado y menos mal, ¿no? Menos mal que no. Yo no sé si fue el coraje que me entró o fue una valentía de mí, no sé. Es que fue todo corriendo. Bueno, Reyes, darte las gracias por habernos atendido aquí en situ, en tu casa. Y bueno, me gustaría decir que si antes de finalizar te gustaría añadir algo más a esos padres, a esas madres que nos están viendo a través de sus casas y que por algunas razones u otras, gracias a tu testimonio, puede evitar esos accidentes, porque si antes no tenías precaución, ahora puede tenerla el doble hacia esos hijos. Así que me gustaría invitarte a que refirieras algo hacia ellos, ¿no? Yo lo que pido es que vayáis siempre acompañados, que estéis atentos a vuestros hijos, porque esto puede pasar en segundos, en segundos eso puede pasar. Y que podemos estar tranquilos en el pueblo, porque hay muchas fuerzas de seguridad, tanto policía local como guardia civil. Y que estemos tranquilos, es lo que puedo decir, que estén tranquilos. Bueno, Reyes, pues muchísimas gracias por recibirnos aquí en tu casa y bueno, espero tu pronta recuperación lo más posible y lo más rápida y que se te olvide todo ese caos que pasó desde nada, en un minuto, ¿verdad? Sí, y más que va a hacer este domingo una semana, que pasó. Bueno, pues esperemos que nos recuerde con más cosas, menos dolor, con menos dolor y que bueno que... Yo nada más que miro a mi hijo por la mañana, que lo veo, lo veo aquí riendo conmigo, lo veo andar para arriba, para abajo, me llama mamá... Y se te quita todo, ¿no? Me hace que me olvide, pero lo tengo ahí marcado, es como un tatuaje marecho, es un tatuaje muy marcado. Si lo has definido, lo has definido, vamos, mejor que podía definirlo cualquier persona. Lo que pasa es que, como dice la gente, es que cómo has podido enfrentarte a ellos, no lo sé. Me pude, fue el instinto maternal, me parece que fue mi instinto maternal, porque, hombre, yo veo que a otra madre le está pasando eso, yo seguro que respondo, respondo ligera y voy a dar ayuda, pero nunca se sabe lo que puede pasar. Yo lo que pido es eso, que no vayan solas nunca, que vayan a acompañar con alguien, con sus maridos, primos, un familiar, que siempre vaya un hombre, porque eso le intimida más a esas personas. Bueno, Reyes, pues muchísimas gracias y eso, y que lo pases estupendamente, aparte de este mal trago, pero que, bueno, que ya en tu vida sea algo más normal, ¿no? Sí, es lo que intento. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, a todos vosotros, deciros que ahora vamos a ver unos totales que hemos grabado hoy, a lo largo de esta mañana, en la calle, lo que opina la gente respecto a este testimonio que nos ha contado Reyes y a lo que ha pasado aquí en Mollos del Condado. Muchísimas gracias a todos y hasta entonces, sean felices. Bueno, pues muy buenas tardes y bienvenidos aquí a este programa. Como ya les decía anteriormente, acabamos de estar ya en la casa de esta persona que ha sufrido, como hemos dicho anteriormente, este asalto a mano armada, un poco, que ha tenido lugar la pasada noche del domingo, hacia un menor de edad, que fue alarmante. Y bueno, hoy nos encontramos con Mariana, una persona que también hemos querido entrevistar hoy, porque aparte de su peculiaridad, porque tiene a un bebé, ¿verdad? Mariana, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas, soy bien. ¿Estás bien? Bueno, ¿cuándo te enteraste tú de esta situación aquí en Boyullo que se prolongaba en esta pasada noche del domingo? El mismo día. ¿El mismo día? Sí. Bueno, dicen que hay personas que comentan que esa furboneta no era de nacionalidad española, que era otra nacionalidad. ¿Qué piensas respecto a ello? ¿Tienes miedo? Sí, yo tengo miedo, yo soy también búlgara, pero nunca no puede pensar para hacer esta cosita. No, claro, por supuesto. Y la Bulgaria, nosotros, donde vivo yo, no se pasa esta cosa. Yo nunca no he escuchado por robarse al niño. He escuchado, pero donde soy yo, está muy tranquilo y tampoco se escuchaba esta cosa. Y ahora, como yo soy de ocho años aquí, nunca no me se ha pasado tan bien. Y yo pensando siempre por Boyullo, que está muy tranquilo aquí. Bueno, también toda la gente no son iguales, ¿verdad? Que también tenemos que pensar eso. Yo por esto, porque cuando se ha escuchado que está un extranjero, también no me ha gustado esta cosita, pero como dices tú, no todos son iguales. Bueno, ahora como ha pasado este micro robo, no es casi robo porque no se ha llegado a efectuar ese hurto, pero bueno, ¿tienes ahora más atención con la niña? Sí, 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 yo siempre tengo atención. Porque yo viví en un sitio como Madrid, la Bulgaria y tú sabes cómo está la cosa, cuando está un pueblo más grande, siempre se pasa algo y siempre tiene que tener atención. Y yo para esta cosa, que aquí está muy tranquilo y de ocho años nunca no he escuchado esta cosita y siempre pensando por Boyullo, que está muy tranquilo, pero vamos a ver, mira, que se ha pasado. Claro. Bueno, Mariana, ¿te gusta? Yo siempre paso por los Caños Oro, donde tiene un montón gente, nunca no me voy a algún calle donde no tiene... Donde estás sola, ¿verdad? Sí, sí. Donde es poca transitable. Bueno, Mariana, me gustaría preguntarte que si antes de finalizar te gustaría añadir algo más y muchísimas gracias por atender. ¿No quieres añadirle algo más a los boyulleros? Atenciones. Atenciones, ¿verdad? Con toda la gente, con la madre, los niños. Y que tengas muchísimo cuidado, ¿verdad? Sí, sí, mucho más cuidado con todas las cositas y mejor cuando se ha pasado esta cosa para saber a la gente que tiene que... Que tener más alerta, ¿verdad? Sí. Bueno, pues Mariana, muchísimas gracias y también ten cuidado con tu hija que es preciosa. Así que nada, que muchísimas gracias, ¿vale? Gracias. A usted también. Bueno, pues ahora nos encontramos con Jennifer Martín, una boyullera de Boyullo del Condado, ¿verdad, Jennifer? Claro. ¿Cómo está tu vida? Yo muy bien. Bueno, pues a ella nos la hemos encontrado hoy porque quiero preguntarle yo cómo se encuentra después de la noticia esta de que han querido robar, ¿no? Hurtar un poco a esos bebés, ¿no? Que iban por la calle, que en este boyullo han pasado dos casos. Hombre, un poco alarmante, ¿no? La verdad. Una cosa que no se espera y que suele, vamos, que está el pueblo muy tranquilo. Bueno, tú en este caso, ¿cómo reaccionarías? Yo no lo tengo ni idea. Yo no, si es un hijo mío, yo la verdad es que no sabría cómo a lo que atacaría de esa persona, si me atacaran a mí. Bueno, ha habido personas que, por ejemplo, que hemos entrevistado hoy a Reyes, que ha sido víctima de este fraude, por así decirlo un poco, ¿no? Que bueno, que nos ha comentado que ella sacó su ira, su revancha a por ellos. ¿Tú hubieras hecho lo mismo? Lo mismo, contra uñas y dientes, vamos. Bueno, y para todas esas personas que nos están viendo, ¿qué querías añadirle? Yo añadirle que paciencia, que todo se pueda arreglar, que se va a arreglar toda esta situación y poco más. Que hay muchos medios que están, que está todo muy alarmado, la verdad. Bueno, pues muchísimas gracias y nada, y te dejo que sigas por donde ibas. Y un buen día, que tengas un buen día. Bueno, pues ahora nos encontramos con unos vecinos de la localidad bollullera, que aquí lo tenemos a los dos, y bueno, nos vas a comentar un poco la situación caótica que ha tenido Boyullo durante esta pasada noche, y bueno, que se ha incrementado un número más en ese robo de aún menor, ¿verdad? Sí. Bueno, coméntanos un poco cómo estás viendo la situación, Boyullo. Boyullo como está, mucho miedo que hay, porque claro, es que ahora también oí, también dije que en La Palma también ha querido robar, pues a un niño también. Ah, en La Palma también. Oí, dice, dice. Y ayer para mí que fue en el rocío, o sea, pues la gente tiene miedo, es normal, ¿no? Bueno, ¿y usted qué opina? Yo. ¿Qué opina usted sobre la situación de Boyullo? Que vigilancia hay. ¿Vigilancia hay? Ahí. La está notando usted, ¿verdad? Sí, porque he visto a la Guardia de IBI, dos o tres patros, todos los días por los pueblos, de colegio a colegio y por el pueblo. Bueno, ¿y cómo pensáis que se podría...? Y para el igual. ¿Cómo pensáis que se podría solucionar? Si lo pudiera coger, pero como no lo van a coger, porque esa gente hace mucho, y no lo van a coger. ¿Y usted cómo cree? Lo mismo. Lo mismo. Es que es complicado de cogerlo, de esta forma no lo coge. Bueno, ¿y queréis añadirle algo más a Boyullo, a la ciudadanía, para que actúe de una forma...? Hombre, que colabore todo el mundo, ¿no? Claro, que colabore, y en fin, cualquier cosa que vea sospechoso o algo, que te parte o algo. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Bueno, pues ahora nos encontramos con otro ciudadano de la localidad bolluera, aquí en Boyullo del Condado, en la Plaza 8 de Marzo, donde hoy hemos querido venir a entrevistar, y nos encontramos a Jesús Soriano. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, una calor horrorosa, ¿verdad? Pues la verdad que sí, la temperatura ha cambiado bastante, y bueno, es lo que se espera ya. Es lo que se espera. Bueno, nos hemos venido para aquí, para este sitio, a la Plaza de 8 de Marzo, para entrevistar a estos ciudadanos, y que nos explique un poco cómo está habiendo la situación caótica de Boyullo del Condado. Bueno, la situación ahora mismo me acaba de llegar un mensaje, yo ya no me creo si es verdad o mentira, porque ahora mismo lo que hace es rular, ahora mismo por WhatsApp, otro niño en la calle San José, hace cuestión de una hora que ha intentado de otro secuestro, pero me imagino que, no lo sé, yo no pongo en duda la palabra de nadie, ¿verdad? Yo también estoy un poco aterrado con mi sobrino y demás, y mi sobrina, pero bueno, yo creo que la Policía Nacional, la Policía Local y iguales y Bipo están trabajando para que esto no llegue a nada, o sea, pero bueno, yo creo que, yo no sé, es que está todo el pueblo aterrado, sinceramente. ¿Está habiendo más control y más autoridad a la hora de protección y seguridad en Boyullo? Hombre, yo he visto más coches patrullando, patrullando, la verdad, pero bueno, cualquier rincón, en cualquier sitio, pues, te encuentra con el problema, ¿no? Y la verdad es que es un poco desagradable, ¿no?, para el pueblo y para los niños que están atemorizados realmente, por ejemplo, en el caso de mi sobrino y mi sobrina, pues, no quieren salir a la calle, porque lo escuchan en el colegio, mi madre, mis hermanas, y bueno, la verdad es que es un poco desagradable, pero bueno. Jesús, ¿cómo cree que se podría evitar esta serie de cuestiones, no?, que se están dando? Esto no se va a poder evitar nunca, es decir, un secuestro no se puede evitar, porque allí hubo una encuesta generalizada en otra cadena, y dice que había cerca de 4.000 personas desaparecidas en España. Esto yo creo que es una cosa que no se puede, pero bueno, habiendo controles y demás, pues, yo creo que se podrá, por ejemplo, atemorizar a las personas que realmente tienen ese punto en el secuestro, ¿no? Pero bueno, yo... Bueno, Jesús, antes de finalizar, que muchísimas gracias por atendernos, que sabemos que tenías prisa, antes de finalizar, ¿te gustaría añadir algo más? Bueno, pues nada, pues que esté en todo el mundo alerta y nada, y que yo creo que esto llegará a buen fin, que no llegará a pasar nada y es lo que esperamos realmente, ¿no? Esperemos que sí, ¿no? Pues nada. Bueno, muchísimas gracias. A ti, Antonio, eso hay que ganar 5. Hasta luego. Bueno, pues ahora nos encontramos con otra ciudadana de Bollullos del Condado, Josefa. Josefa, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, pues aquí estamos para distraerme un poquito aquí, y me he venido a la placita, porque como estoy tan solita, pues me he venido aquí un poquito a distraerme. Bueno, tú estás aquí muy bien, ¿no? Sí, aquí estamos bien, porque hay una fuente ahí muy bonita, y están todos los cacharritos y eso y todo, y ahora los niños y eso se distrae uno mucho. Bueno, Josefa, me gustaría preguntarte cómo estás viendo la situación, estos rumores, bueno, estos rumores no, estas afirmaciones que se están dando aquí en Bollollos del Condado, que se han encontrado dos casos similares a ellos, a esos secuestros de niños, y bueno, me gustaría preguntarte un poco cómo lo estás viendo en sí. Pues estoy viendo lo que esto no ha pasado nunca aquí en este pueblo, este pueblo ha sido siempre un pueblo muy tranquilo, y las madres están todas con los niños que nos quedan los solos, las placitas están más bien, los niños todos huidas, y esto yo no sé por qué están haciendo estas cosas, Dios mío, esto es justo, vamos, esto no es así. ¿Crees que el ayuntamiento podría evitarlo? Pues no sé, porque yo según estoy cruzando yo, que están poniendo muchos medios para que nos pase esto, que nos tranquilicemos, pero claro, a mí no me va a llevar ya, porque ya yo sigo un mayor. Hombre, ahora lo mejor también, ¿te lleva? Pues no me importa que me lleves, así que... Bueno, pues nada, quería añadir algo más antes de finalizar a todos esos bollulleros y bollulleras, para que se admita la tranquilidad un poco. Hombre, claro, que se tranquilice que las autoridades y las personas están todas pendientes a lo que está pasando, y que esto es lo mismo que ha venido, yo creo que se irá, porque vamos, no creo yo que aquí en el pueblo no haya medios para que esta gente se vaya por ahí a Alemania o por ahí más lejos. Bueno, María José, que vienen los peruanos, todo lo que sea, yo no sé quién son, pero vienen aquí a dar por saco. Sí, ahora mismo no se puede juzgar a nadie hasta que no tengamos una ciencia más clara de lo ocurrido, ¿verdad? Es un crimen, los niños los valoro yo más que todo lo que hay en el mundo. Soy una persona indefenso, y lo bonito, ahí hay dos parejas de bellizos que me he quedado un rato mirándolos los niños, de tanto como me gustan los niños. ¿Por qué te gustan los niños? Me encanta. Bueno, María José, pues muchísimas gracias por prestarnos tus declaraciones, y nada, y nosotros aquí ya cortamos, gracias a todas vosotras, a las personas que estáis detrás de nuestras cámaras, viéndonos, siguiéndonos, así que nosotros ya nos vemos en el próximo programa aquí de actualidad de Canal 5 Televisión. Muchísimas gracias a todos. Esto es de Canal 5.